Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Cantaría mi gente con mucho orgullo Ella que trabaja de sol a sol Rompiendo fronteras en el camino Hermano latino, oigo tu voz Caminando voy con mi sonata Hoy ya no se monte, siempre yo voy Buscando progreso y trabajo Hacia la frontera yo me voy Sonideros de León, Guanajuato Ciudad Cumbia A mi gente que se encuentra lejos Mando un saludo con honor Gente que progresa y trabaja En aquella inmensa gran nación Música El sonido te impone el ritmo JAK 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 J Gracias.